¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se? ¿Qué pedo? De la derecha Ahí vi Están de arriba, están de arriba Todos están de arriba Yuki, muévete Son francos Ah, no mames Por acá pique cerdo Cerdo, cerdo, cerdo asqueroso ¡Ve para este puto perro! ¿Qué? Son dos francos ¡Vino! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué tanto dices tú, Lalo? ¡Hay de frente, compañero! ¡Vamos, vamos! ¡Lino, sacándoselas a los pepones! El tiene aquí conmigo y me está disparando ¿Qué pedo? Tengo gente Ah, ya vio el franco ¡Hala, verga me está disparando! ¡Ah, destruyó! ¡Dile además un buen momento! ¡Dile además un buen momento! ¡A la madre! ¡Dile además un buen momento! ¡Dile además un buen momento! ¡A la madre! их cayó ¡Pi chino! ¡eeee maya. Nada más vino a jodernos en la espantilla ¿Qué hice? Por las rolas Están luteando ahí tú Ay